Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 19 de junio al domingo 25 de junio del año 2017. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Y bueno, como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Theoretic Virtue, que son estas de acá. Y mientras voy escogiendo la carta adecuada, te comento nada más como recordatorio en el hemisferio norte. Vamos a festejar el 21, el solsticio de verano. Entonces, bueno, comienza el verano y con él la alegría del verano. Muy bien. Esta es la carta de la Virgen María, de mis cartas, que son estas de acá. Escojo tres cartas. Una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Para el día lunes y martes. Miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo. Como mensaje adicional, en esta ocasión, escogí las cartas también de Theoretic Virtue, del oráculo de ángeles, de arcángeles, perdón. Esta es de acá. Y escojo la carta. Muy bien. Comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Dice, love, amor. Dice, love is the answer to all of my questions. El amor es la respuesta a todas mis preguntas. Si se ve la carta. Y bueno, aunque te pueda sonar un poco trillado, pero es cierto. Todos los seres buscamos el amor, ¿no? Y buscamos, sobre todo, muchas veces el amor, pues, sea de los padres, sea de los hijos, sea de la pareja, de los hermanos. Y muchas veces se nos olvida buscar el amor propio. Pues bueno, el amor en realidad es la energía de la más alta vibración. Y es lo que todos anhelamos y todos buscamos, ¿no? Y todos somos capaces de dar y recibir amor. Entonces, bueno, para mí, en lo personal, que ya llevo varios años en este mundo holístico, he notado que realmente el amor es la energía y la fuerza más grande que existe en el mundo. Y, pues, muy apropiado, ¿no? Si ves las noticias nacionales, internacionales, pareciera que realmente hay una disociación de la humanidad y que, pues, nos hemos olvidado del amor. Y el amor es realmente lo que nos une, ¿no? Es el pegamento. Y, bueno, pues, ahora independientemente de cuál sea tu creencia, pero todas las religiones, por lo menos monoteístas, tienen el mismo mensaje, es el amor, ¿no? Sea el cristianismo, islamismo o judaísmo, el mensaje es el mismo, del amor, del amor incondicional, del amor universal. Y yo, en lo personal, pienso que todos los seres venimos a experimentar primeramente el amor propio y, a partir de eso, el amor hacia los demás. Y, chistosamente, lo estamos haciendo muchas veces al revés, ¿no? Yo, por lo menos antes, buscaba el amor en la relación de pareja o los padres o lo que fuera. Y me di cuenta que, realmente, en el momento que yo me acepto y me amo a mí mismo, es cuando empiezo a fluir con más facilidad en el universo y cuando también amo a la vida y el proceso de la vida y acepto el proceso mismo y entendiendo de que yo soy quien me escogí mis experiencias, es cuando realmente empieza a fluir este amor, ¿no? y este entendimiento. Y, bueno, como dice la carta, las respuestas están en el amor. Muy bien, empecemos con el día lunes y martes. La carta dice, belleza. Y es el Arcángel Jofiel, seguramente. Así es. Y dice, Arcángel Jofiel, reconoce la belleza, tu belleza, la naturaleza, una pintura, la música, la vida misma, la belleza es una expresión de Dios como lo eres tú. Entonces, bueno, creo que no tengo que aunar mucho en esto. Lo único que se me ocurre es vivir el momento presente, ¿no? Y realmente admirarnos de la belleza. Y la belleza está, como dice la carta, en cualquier cosa que observas, escuchas, que puedes apreciar, ¿no? Entonces, bueno, rodeate de la belleza y crea tus mundos bellos. Es como, no sé, estamos a veces en el ajetreo de la vida diaria y se nos olvida voltear a ver qué bonito está floreando, no sé, la jacaranda o la bugandilia y admirar esa belleza a un atardecer, ¿no? Estamos tan metidos a veces y absorbidos dentro del ajetreo que olvidamos voltear a ver lo bello. Y como dice la carta, nosotros mismos somos bellos. Entonces, volviendo al amor, ¿no? Y la aceptación, en el momento que tú te aceptas y te amas, vas a ver la belleza que hay en ti, tanto física, emocional, como espiritualmente. Muy bien. Para mediados de la semana, la carta dice, Bondad. Y es el Arcángel Uriel. Y dice, Arcángel Uriel, ayúdame a ser bondadoso en mi vida, empezando conmigo mismo y expandiendo mis acciones hacia los demás. Yo soy bueno, yo soy buena. Y bueno, como ven, se están ligando muy bien las cartas. Veamos qué pasa para viernes, sábado y domingo. ¿Cuál es el mensaje? Dice, Revelación. Y es el Arcángel Uriel, que es el Arcángel de los secretos y de los misterios. Y dice lo siguiente, ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora percibo y tengo una sabiduría global. Así se ve la carta. Y bueno, en el momento que hacemos conexión con nosotros mismos, con nuestra esencia, que reconocemos nuestra divinidad, vuelvo otra vez al tema de la maestría que nos están pidiendo este año, ¿no? Hace esa conexión con nosotros y reconocemos nuestra belleza, la belleza en el universo. Reconocemos también nuestras virtudes, ¿no? La bondad, todas las virtudes que hay, el amor, la compasión, la comprensión y demás. Y cuando estamos en ese balance, como es cuando estás meditando y te sientes pleno, cuando llegas a esa plenitud, es cuando te son también reveladas las situaciones. Cuando vas entendiendo, es cuando decimos aquí en México que te caen veintes o ese momento de eureka, ¿no? Es cuando dices, ah, ahora entiendo. Hay veces que en la vida no entendemos cuando pasa una situación o por qué no están fluyendo las cosas como nosotros desearíamos. Y esto tiene una razón de ser. Pero si dejamos que el proceso de la vida sea y continúe, después de un lapso nos damos cuenta y decimos, ah, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué esta situación no estaba fluyendo o por qué no se dio la situación como yo quería. Yo lo he experimentado y puede ser desde una situación, no sé, un empleado que hayas tenido, tú piensas que era un súper empleado y que estaba súper contento con el trabajo y de repente apácatelas, te bota el trabajo de una manera irresponsable y ves que hay hasta cierta agresión o no sé y te sorprende y te sorprende la situación y dices, bueno, qué raro, yo pensaba que estaba súper contento y que estaba haciendo muy bien su trabajo y después te das cuenta que esa persona no era la persona adecuada, ¿no? que tal vez hasta estaba haciendo cosas que no eran adecuadas o correctas. Es lo mismo con una relación de pareja, ¿no? Cuando estamos dentro de la relación y por X o Y no se conforma o no se da al 100%, estamos en el proceso empezando la relación y después de, no sé, tres o seis meses no funciona y nos separamos y también, ¿no? Estamos cuestionándonos en el momento y decimos, bueno, pero por qué si yo pensaba que este era el amor de mi vida y era la persona adecuada y tal vez de unos meses o años te enteras que esa persona no era la adecuada para ti por X o Y razón, ¿no? Tal vez querías tener hijos y esta persona no, la situación que fuera, pero esta es a lo que se refiere la revelación. Cuando estamos en esa paz y ese balance es cuando nos es revelada la situación o la vida y por lo mismo dice, ahora entiendo, o sea, hay una sabiduría global y lo mismo pasa con sucesos externos cuando vemos los sucesos de la política a veces decimos, bueno, no entiendo por qué se da esta situación, ¿no? Todo tiene una razón de ser y hay un aprendizaje. Entonces, bueno, después de un tiempo dices, ahora entiendo, esto se tenía que dar para que pasara esto, ¿no? y eso es siendo totalmente objetivo y nada más siendo un observador sin engancharnos emocionalmente en la situación. Muy bien, como mensaje adicional, si ves, esta es la imagen de Uriel, pero son todos los arcángeles los que están representados ahí y bueno, esta carta es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes festejan algo, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes, pero muy en especial a quienes celebran un cumpleaños, un bautismo, por la situación que llegará a ser. La carta nos dice, miren, clar y audiencia. Así se ve la carta. Y dice, Arcángel Satkiel, Notice the loving guidance you hear inside your mind. Or from other people. Escucha la guía amorosa que escuchas dentro de ti y de otras personas. Bueno, te recuerdo que tenemos la capacidad de todos los seres humanos de percibir los mensajes angelicales y esto puede ser a través de la clarividencia, o sea, que visualizamos algo, esto puede ser a través de sueños, igual puede ser a través de sueños vívidos, o sea, despiertos, que vemos algo que sabemos que en realidad no está ahí, pero lo vemos por un momento, ¿no? O puede ser a través de un cartel pasando una calle y estamos pensando en X situación y la respuesta de repente nos aparece en el cartel. Eso es visualmente, ¿no? Ser clarividentes. La otra es ser clariaudientes, como dice aquí en la carta, y eso es escuchar los mensajes angelicales. Y es chistoso porque yo al principio no sabía muy bien distinguir cuándo es realmente un mensaje angelical, ¿no? Y con el tiempo te vas dando cuenta y sabes discernir entre lo que es el ego y la mente y lo que es realmente un mensaje de los ángeles o del universo, como fuera tu creencia. Entonces, esa es otra manera de percibir. La otra es ser clarisensoriales, es que sentimos, ¿no? Esto puede ser desde sentir calor, cosquillas, frío, sentirnos a gusto o totalmente fuera de contexto y que no nos sentimos a gusto, ¿no? Y la última, la cuarta, es la claricognitividad, el saber la respuesta, ¿no? Que sabemos la respuesta, no sabemos de dónde nos llegó la respuesta, pero sabemos que es la respuesta. Entonces, bueno, esa es la claricognitividad. Y bueno, el arcángel Chathquiel es el arcángel que nos ayuda a desarrollar nuestra intuición y estas habilidades de percibir los mensajes del universo. Y todos tenemos esa capacidad. Es cuestión realmente de practicarlo y bueno, la constancia es la que te hace más sensible y te hace percibir los mensajes con mayor facilidad. No es nada fuera de lo común, es una sabiduría, envolviendo la sabiduría que ya tenemos ancestralmente y que hemos olvidado y realmente es nada más recordar nuestras capacidades y nuestras virtudes. Te deseo una muy bella semana. Hasta la próxima ocasión. Te agradezco por compartir estos videos con mucho amor. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!